Bodega Malma es una empresa familiar que se inició a partir del desarrollo de un proyecto vitivinícola muy ambicioso, ideado para toda la zona de San Patricio del Chañar, área productiva situada a 45 kilómetros al norte de la capital en la provincia de Neuquén, región que se destaca porque ostenta características únicas para el avance de la vit, obteniendo vinos de una calidad inigualable. El impulsor de esta comarca de cultivos especiales es Julio Viola, empresario local que trazó un sistema de riego por goteo a partir del agua de deshielo del río Neuquén, cambiando el árido paisaje de la estepa patagónica por un oasis que cuenta hoy con unas 1.800 hectáreas de viñedos. Malma significa en dialecto mapudungún orgullo, orgullo por la tierra, orgullo por los orígenes, orgullo del enólogo que definió un porfolio muy puro, nítido y continúa inquieto tras la búsqueda de la mejor expresión del terruño. Malma tiene 130 hectáreas de viñedos propios, elaboramos todo uva de nuestros viñedos que están acá alrededor de la bodega. Tenemos distintas variedades, tenemos las variedades más demandadas digamos de Argentina que es el Malbec por ejemplo y tenemos variedades con mucha demanda internacional como el Pinot Noir también. También tenemos Merlot, Cabernet Sauvignon y Chardonnay y Sauvignon Blanc. Elaboramos vinos tranquilos y también espumante con método tradicional a base de Pinot Noir y Chardonnay y Chardonnay también. Y tenemos más o menos distribuidas las ventas de lo que es la producción 50% en mercado interno y 50% en mercados internacionales. Los principales destinos son Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Alemania. Sus vinos no tardaron en ganarse un espacio en el mercado gracias al perfil moderno, intenso y expresivo, definidos por un terroir muy singular, además de un clima que favorece definitivamente la salud y calidad del viñedo. Acá hay siempre una brisa constante que mantiene a la planta sana, no permite que se formen hongos, en los racimos. En general en la época de maduración tenemos días con muchas horas de luz, muchas horas de sol y temperaturas durante el día templadas o cálidas y a la noche baja mucho la temperatura, lo cual eso también le da una característica particular a la uva, hace que no se arrebate en esa maduración, que la maduración sea lenta y armoniosa y nos permite tener uvas de gran calidad para elaborar los tipos de vinos que queremos. Esa latitud patagónica permite una maduración lenta de la uva, favoreciendo la acumulación de azúcares, niveles de acidez, aromas y sabores. De suelos muy permeables, las raíces crecen en profundidad buscando los nutrientes y minerales. El viento da mayor estructura a la fruta con una piel más gruesa. El riego por goteo permite administrar un recurso muy valioso como el agua y darle el aporte justo que demanda la vid. La abundante irradiación le imprime colores intensos a una suma de varietales realmente sorprendente. Hay una particularidad que es que podemos elaborar uvas de ciclo corto, por ejemplo como el Pinot Noir, que es una uva que se da muy bien acá en la zona, que es una variedad muy difícil de cultivar y muy apreciada en todo el mundo y que por las características que tenemos acá en la Patagonia de este clima seco, permite que llegue con buena sanidad, con una excelente sanidad a la época de cosecha y así poder elaborar tanto espumantes como vinos tranquilos a partir de Pinot Noir. El Pinot Noir es una variedad que habitualmente no se producía ni se consumía en Argentina, justamente creo que porque tal vez no se había encontrado un lugar donde se diera con naturalidad tan bien. Es una uva que en condiciones de más humedad, o sea en climas más lluviosos, donde llueve en época de maduración, es muy difícil de que llegue sana y bien a la época de cosecha en forma constante, o sea todos los años, puedes tener alguna buena cosecha y otra no. En cambio acá se da bien en forma natural y constante, no hay que tener cuidados especiales con la uva y entonces eso le permitió a la región destacarse por la calidad y la producción de Pinot Noir, que es algo especial digamos, o diferente, que la diferencia a la zona de otras zonas productoras de Argentina. Sus 127 hectáreas de viñedos se implantaron entre 1999 y 2002. La bodega se construyó en 2004 cuando las vides entraron en producción. Desde el principio el trabajo tuvo como finalidad lograr vinos premium, por lo que la elección de parcelas para cada varietal supuso una logística de inólogos y agrónomos. El cuidado que se le da al viñedo a lo largo del año, el aporte de abonos para la fertilidad de los suelos y una disposición estratégica para que la uva llegue de forma inmediata a su procesamiento tras la cosecha, ayudan a lograr mejores vinos. Que al tener los viñedos alrededor de la bodega, la uva cuando la cosechamos llega muy rápido a la bodega, no está carreteando el sol en un camión, no está esperando, entonces la uva llega fresca y enseguida la ingresamos y eso creo que también hace que los vinos reflejen con mucha transparencia lo que es el terruño y que además tengan calidad y sean vinos auténticos. La arquitectura de la bodega en sí sintetiza avanzada tecnología vitivinícola y la imagen típica de la geografía patagónica. Una estructura lineal que se integra a las formaciones conocidas como bardas, semisumergida en un terraplén que modera la variación térmica en sala de barricas y áreas de estiva de los vinos. Todo lo que se involucra en la elaboración es de acero inoxidable con control de temperatura, en tanto la crianza se efectúa en barricas de roble, cuidando un producto cuyo estilo ya se proyecta al momento de recolectar la fruta. El momento de cosecha es el momento clave donde se determina el estilo que va a tener el vino, tanto por los bricks que tiene como por las características, los distintos descriptores aromáticos. Eso se determina probando la uva, la madurez de la pepita. Hay un montón de cuestiones que se determinan en la cosecha que después determinan las características de un vino desde el punto de vista no solo organoléptico, sino en la estructura del vino y demás. Nosotros apuntamos a ser vinos que reflejen el terruño, pero a la vez también vinos elegantes y sutiles. No estamos en busca de vinos muy estructurados, ni tánicos, ni alcohólicos, sino buscamos sutileza, elegancia y a la vez que refleje el lugar en el que estamos. Su gama de vinos parte de la línea Universo, un Malbec y un Blend de Guarda. La línea reserva con cinco varietales entre blancos y tintos, con mayor expresión de la barrica. La línea Chacra La Papay, de varietales más jóvenes y frescos. Y el último lanzamiento, la línea Rara Avis, un blanco con muy poca barrica y un tinto sin paso por la misma. Después tenemos otros vinos que inicialmente eran para exportación y después, por demanda de los consumidores, terminaron en mercado interno, como la línea Cholila Ranch y la línea Correntoso y la línea Comahue. Son vinos que inicialmente, tanto Cholila como Correntoso nacieron para el mercado de Estados Unidos. Comahue empezó como también un vino exclusivo para el mercado de Reino Unido. Y después tenemos nuestro espumante, que es un espumante Brut Nature, que elaboramos con el método tradicional de segunda fermentación en botella. Y tanto el vino, tanto el Rara Avis como el Brut Nature son vinos que lanzamos hace muy poquito. Son partidas ultra limitadas, muy chiquitas, muy exclusivas y son vinos que, bueno, fueron naciendo en estos años en que empezamos a trabajar con Hans Binding Dir, que es nuestro enólogo consultor. Y bueno, son vinos que también nos ponen muy orgullosos.